Música Mejorar el acceso de las personas a medicamentos más baratos por medio de la intermediación de compra de la Senabast en favor de almacenes farmacéuticos, farmacias privadas y establecimientos de salud sin fines de lucro es el objetivo del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados La discusión se desarrolló a la luz de las modificaciones realizadas por el Senado y que la Cámara ratificó íntegramente con la unanimidad de 144 votos a favor Ello permitió que la propuesta sea remitida al Ejecutivo para su promulgación como Rey de la República El contundente respaldo fue justificado por los beneficios específicos que la propuesta conlleva a favor de la ciudadanía como destacaron los diputados Udi Javier Macaya y Radical José Pérez Este es un proyecto que está muy bien inspirado porque permite que Senabast venda directamente a laboratorios a almacenes farmacéuticos, a farmacias, a privados en general medicamentos al precio que hoy día lo puede hacer directamente a los entes públicos a los hospitales públicos, a los servicios de salud, a las municipalidades y eso permite borrar una distorsión que hoy día existe en el mercado que es que de alguna manera existen dos precios un precio que se le vende a los entes públicos y otro precio a las farmacias en general pero que al final en las farmacias compra la gran mayoría de los chilenos y eso termina afectando directamente al bolsillo de los chilenos y creo que este proyecto en ese sentido le otorga transparencia al mercado en el medio de toda una agenda de bioequivalencia del proyecto de ley de fármacos 2 de lo que salió en el informe de la Fiscalía Nacional Económica de la resolución de la Contraloría que permite importar directamente medicamentos, entre otras cosas es una inyección a la vena muy positiva a la gente a la gente más modesta, a la gente de escasos recursos que muchas veces no adquiere los medicamentos que necesita bueno y con eso se pierde la vida entonces ha sido importante así que contentos de que el proyecto de esta naturaleza llegue no siento que haya preocupación por la gente especialmente por los demás escasos recursos porque es una vergüenza lo que acontece en las farmacias en las cadenas fundamentalmente de farmacias donde tenemos que comprar medicamentos y la gente está obligada a eso, ¿no es cierto? a pagar precios que son 5, 6, 7 y más veces el valor que cuesta en un país vecino como Argentina el proyecto regula la forma en que el sistema operará especificando las obligaciones y acciones que deberán seguir tanto la central como las farmacias, almacenes farmacéuticos y establecimientos de salud asimismo, define que quedarán excluidos del beneficio las entidades que hayan sido sancionadas por infracción de alguna de las disposiciones de la ley sobre libre competencia por último, entre otros puntos el proyecto adjudica la fiscalización del sistema al Instituto de Salud Pública y establece el marco sancionatorio que operará sobre la materia del研 coaching y que segup think. a la maya saldera y en en 7 en